En El Salvador, el caso de Evelyn Hernández, una mujer que fue condenada a 30 años de cárcel por abortar y después absuelta, vuelve a ser noticia. Grupos de activistas han puesto en pie de guerra después de que la Fiscalía haya decidido apelar la absolución de la joven. En El Salvador el aborto se considera un crimen equiparado penalmente a un homicidio. Las manifestantes denuncian que Evelyn está siendo perseguida por ser mujer y ser pobre. Seguir haciendo presión social, seguir acompañando a Evelyn, no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Creemos que es algo injusto, creemos que no cumple con el Estado de Derecho. Evelyn Hernández asegura que se quedó embarazada tras ser violada por un pandillero. El bebé nació muerto en su casa. Ella fue trasladada a un hospital donde fue denunciada por el médico que la atendió. Condenada a 30 años de cárcel, pasó 33 meses en prisión antes de ser absuelta el pasado 19 de agosto. Gracias. 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 Gracias.